Muchas gracias, Jorge Antonio, maestro queridísimo, gracias por estar acá. Gracias a la Universidad Santo Tomás, porque durante todos estos años se ha preocupado por destacar nuestros talentos, reconocerlos, valorarlos y generar estos espacios para unirnos en un fuerte abrazo y ser reconocidos en un espacio académico de esta calidad. Muchísimas gracias de antemano y pienso que el primer aplauso en esta parte de esta programación va para la Universidad Santo Tomás. Gracias. Una labor muy juiciosa que viene desarrollando durante siete años. Los mismos siete años que hace que tenemos la ley 881, que como ya lo hemos dicho aquí, lo ha dicho el maestro Jorge Antonio Vega y lo ha dicho nuestro queridísimo maestro Manuel Antonio Rodríguez, ha generado la ley del mes del artista y del arte nacional colombiano. Y nos preguntamos los artistas, no solamente los que hacemos música, en todas esas maravillosas vertientes que se generan alrededor de la misma. También se preguntan los artistas plásticos, literatos, audiovisuales, de la danza y el teatro, las seis disciplinas que reconoce nuestro país como tales. Y nos preguntamos a los artistas que pasa con este mes y nos preguntamos a los artistas que pasa con este mes y nos remozamos a años atrás, a los años 80, cuando un grupo de líderes lucharon porque tuviéramos un reconocimiento los artistas en un mes específico y que se generara una ley del artista y se generara una tarjeta profesional del artista que hoy es vigente desde el año 85, gracias a la ley 25, que en su momento liderarán dos personajes muy valiosos, los maestros Jesús Rincón y el maestro Adlan Caicedo. Y reconocemos que son muchos los líderes que a lo largo de los tiempos de una u otra forma hemos trabajado por buscar unos espacios válidos para los artistas y reconocemos que en pleno siglo XXI unos con otros hemos ido uniendo fuerzas. Y nos hemos concientizado que más allá de ese reconocimiento que nos damos nosotros cuando nos encontramos en momentos amables y cuando nos encontramos en esos momentos difíciles cuando despedimos a un compañero, más allá hay un reconocimiento de que hay un gran sector productivo en todos los sentidos, no solamente como componente cultural sino como un componente social y un componente económico en el país y es el sector de los artistas. Y somos muchos a lo largo y ancho de Colombia, reconocidos o no, famosos o no, pero bendecidos por esos talentos que Dios nos ha dado y esperamos que con todo ese talento podamos dignificar no solamente nuestro quehacer profesional artístico sino también nuestro quehacer humano porque detrás de un artista hay un ser humano, hay un entorno familiar, hay unas condiciones de vida que exige la cotidianidad humana y miramos entonces y analizamos que el mes del artista tiene que ser más allá una reflexión que genere unos espacios que verdaderamente unifiquen. Yo estaba aquí, yo estaba aquí atrás de la puerta escuchando, escuchando el mensaje del maestro Manuel Antonio Rodríguez y créanme que me siento extremadamente orgullosa de él, me siento orgullosa de un hombre que ama, ama el sector artístico y me siento orgullosa de muchos compañeros, en este momento cuento 20 compañeros líderes que estamos pensando, muchos de los cuales se encuentran esta noche aquí, que estamos pensando en construir una mejor patria a través de las artes y nos unimos y nos unimos como artistas y nos unimos también como organizaciones y hemos generado un proyecto que se llama Unión Nacional de Organizaciones Artísticas 1A y en este mes hace cuatro días instalamos una agenda programática porque ya se acabó el reconocimiento de la palmadita en el hombro, los artistas necesitan y necesitamos participar en la agenda pública del país, necesitamos ser reconocidos como el sector humano y productivo que somos y en ese trabajo están nuestras condiciones laborales, está nuestra seguridad social, está el gran aporte cultural que le hacemos al país, está la sensibilización que se le puede dar a este país a través de las artes, no solamente el de pasar los momentos lúdicos y amables, sino eso que va más allá, que nos da que nuestros niños y niñas tengan sentido de pertenencia y crezcan amando el país, recibiendo el universo cultural que nos llega todos los días, pero reconociendo que tenemos unas raíces que hay que defenderlas y tenerlas siempre vigentes porque es nuestro gran patrimonio. Hemos instalado una agenda programática que arranca en el mes de octubre y termina cada año en el mes de octubre, una agenda programática en política pública de las artes, queremos que todas y todos participemos de este proceso, lo dijo el maestro Manuel Antonio, esto es cuestión de equipo, esto es cuestión de unidad y yo cuando alguna vez en un medio virtual escuché al maestro decir, sueño con hacer un gran concierto de la humildad y la sencilla, yo dije me apunto, porque tenemos que empezar a bajar egos y empezar a unirnos y trabajar juntos para que este mes del artista colombiano sea nuestro año cultural, nuestro fin de año y nuestro nuevo año para que podamos conseguir cosas mejores para nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes, soy músico como ustedes y me siento orgullosa, feliz de ser una artista colombiana. Muchas gracias. Vamos a disfrutar de una serenata tomasina a cargo de grupos culturales del Departamento de Bienestar de la Universidad Santo Tomás. Vamos a comenzar con la presencia juvenil de la tuna universitaria tomasina que dirige el maestro Diego Huacaneme. Recibamos con un aplauso a la tuna de la Santo Tomás. Recibamos con un rato. Recibamos con un plato. ¡Ole, ole! 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 ¡Ole, ole!